Música Llegó el momento de recibir en el piso de Estilosas Ángeles Joyas, Cecilia Roldán, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Elvio, aquí contento de estar como siempre, de venir a nutrir justamente toda la audiencia, ¿sí? Con las joyas de Ángeles Joyas Hemos traído justamente una novedad, si la querés presentar vos Estamos hablando de algo que es orgánico, metido dentro, insertado dentro de cápsulas de plata, de oro y de otros materiales Hablamos de una semilla que es como un poroto, ¿qué se llama? Semillas de Guairuro, obviamente que primero vamos a informar un poco lo que significan las semillas de Guairuro, son originarias de Perú En realidad los chachapoyas, los pre-incas, bien, la utilizaban para rituales principalmente y bueno, ellos lo hacían justamente, utilizaban esta semilla como protección hacían amuletos Hablamos de un amuleto, por así decirlo, un amuleto moderno de la buena suerte Claro, utilizamos justamente esos rituales de ellos para justamente protección en ese tiempo se los ponían a los bebés para protección del mal de ojo, como le decían y también se usaba para protección de la pareja Recibimos entonces a Bárbara con estas joyas y estos accesorios muy lindos Bueno, a Bárbara en realidad obviamente la hemos vestido con todas las semillas para que justamente las clientas puedan ver en todas las formas que se puede usar esta semilla Así vienen los aros, en forma de rombo, la mayoría de las cosas están con resina Están engasadas con resina Que es a propósito por lo transparente del material Exacto, como que le da un aumento a la resina Hemos puesto un dije bastante, digamos, grande para que se pueda ver Tenemos también los anillos Los anillos, sí, los anillos, tiene distintos anillos con varias formas Formas de trébol, anillo semanario, que le decimos que son los que vienen siete anillos juntos Y también están los anillos con distintas formas Como forma de corazón, como forma de lágrima, como forma de gota Todos están con resina Y también, bueno, las pulseras en este caso Tiene, bueno, una pulsera en forma de mariposa Y otra en forma de crujante La verdad que se ven muy lindos Me parece que hoy con los equipos de verano Que se vienen todos tonos muy claros Vienen perfectos, ¿no? Esto de protegerse de alguna forma, como decís vos Protegerse de ese ojo que mira raro Y bueno, en este caso tocar un poco el color rojo Que es un toro que siempre está presente Que no puede faltar, en este caso en accesorios Ojo a la combinación, ¿no? Porque hablamos que el rojo y el negro no va con todo Así que hay que tener cuidado a la hora de elegir estas piezas Para armar un equipo Cecilia Roldán de Ángeles Joyas Que seguramente estará muy pronto en el piso de Estilosas con más novedades Sí, justamente, bueno, la próxima vez traemos más novedades Con respecto a las joyas, sí, a las distintas piedras y colores Nosotros seguimos en Estilosas Soy Manu Vidal Rivas y soy Estilosa Soy Viviana Batán, soy una mujer Estilosa Soy Vlady Florimonte y soy Estilosa Y en el piso de Estilosas recibimos a Natalia Bula Responsable de Manequens, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Elvio, buenas noches a todas las Estilosas Feliz, feliz, ya preparándonos Se siente la primavera, se siente ya venir, ¿no? Se siente ya el perfume a flores por todos lados Y el cambio de colores Se acerca un cambio de estación Y bueno, es hora de hablar de consejos ¿Cuál es el consejo de Natalia Bula para la señora que mira del otro lado? Y que dice, bueno, ¿por dónde comienzo? Y por dónde comienzo, lo más fácil Creo que nos tenemos que replantear las mujeres Es el orden, es la base Comenzar a ordenar nuestro guardarropas Las prendas es fundamental Un fin de semana se va nuestro marido Dejamos los chicos con mamá, con la hermana Comenzamos a ver, a ver, ¿qué tengo? Y empezar a dividir las prendas Las camisas por un lado, los pantalones por el otro La falta por el otro Y allí comienza la cuestión Antes de comenzar a comprar Yo siempre recomiendo tener los básicos Para jugar después con los tonos, ¿no? Siempre un chupín básico Para la mujer me parece fantástico Que va a toda hora del día Durante el día con unas chatas A la noche quizás con unos filetos Y sí, comenzar a jugar con los colores Esta temporada se vienen mucho los colores pasteles Que no se han dejado de usar Y siguen siendo tendencia Todo lo que es inspiración cubana Eso lo vi mucho en Nueva York, ¿no? Son las prendas con mucha estampa Con muchos colores, ¿no? Y todas las prendas holgadas Con cortes oversize A la cordavesa le cuesta mucho Adquirir estas prendas Que son más bien jugadas Holgadas Las camisas Pero yo las propongo Porque va para toda tipología de cuerpo Porque, ¿qué sucede? Nos ponemos este tipo de prenda Que puede ser una camisa bien holgada Y no se sabe qué hay abajo Es fantástico Es fantástico O quizás una túnica Entonces, por ahí la ajustamos con un cinto Y no Usemos la prenda Respetemos el género La caída de estas prendas holgadas Que son tendencia Oversize Que se han usado mucho en el invierno Y siguen muy fuertemente esta temporada Si hablamos de los nuevos cursos de manequens Que comienzan ahora Que ya comenzaron Que estás a tiempo Si querés aprender A vestirte A caminar A fotografiar A maquillarte Bueno, aquí Natalia Bula Chicho Osorio Expertos Y, bueno Empresa prestigiosa De muchos años ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo viene la temporada? Gracias, Elvio Muchísimas gracias Ante todo por apoyarnos Y, bueno Siempre apostando Innovándonos Con todos los cursos Ahora comenzamos Los cursos de DJ Están en marcha Los cursos de mujeres De teens Y de kids Y voy a hacerte Ya en el aire La propuesta De un sorteo Para un curso De mujeres ¿Sí? En manequens Que se anoten En la página tuya De Elvio Acevedo Estilosas Y hacemos el sorteo Próximamente En manequens Que se viene Con esto Que le aporta A la mujer Herramientas para la vida ¿No? Conociendo la tipología De cuerpo Las prendas Que favorecen Según cada tipología Porque cada mujer Tiene un cuerpo Distinto al otro Gracias Natalia Por este regalo Que le haces Para las estilosas Porque me consta Que es un curso Para siempre Lo aprendes Te aprendes A conocer Y como yo les digo Siempre Te aprendes A mirar Segura Y estilosa Al espejo Gracias por la visita Natalia Nosotros seguimos En estilosas Con estas novedades Y mis queridas estilosas Llegamos al final De un encuentro Más juntos La verdad que ha sido Un placer Compartir Este sábado Juntos Con hoy La moda infantil Porque bueno Ya que mañana Es el día del niño Decidimos Agasajar A los más pequeños Como siempre te digo Recordá que la moda Te tiene que hacer Sentir bien Y que puede ser Hermosa a los 30 Irresistible a los 40 E inolvidable Para siempre Nosotros nos vamos Pero regresamos El próximo sábado Con más estilosas Adiós ¡Gracias!